Derecha contra izquierda. La eterna batalla entre dos feroces enemigos condenados a no entenderse nunca. Pero ¿es realmente así? ¿Son la derecha y la izquierda dos formas opuestas de entender la vida, o se trata más bien de fuerzas complementarias que, lejos de antagonizar y excluirse mutuamente, se necesitan y existen de hecho para trabajar juntas? Como veremos en este vídeo, que he elaborado junto a mi amigo Sebastián Girado y en el que hemos tomado como base el trabajo de los hermanos Pajot, el bien común al que todos los miembros de la sociedad civil aspiramos sólo puede manifestarse cuando los principios representados por la izquierda y la derecha cooperan en tándem. Sin embargo, hoy tal propósito parece impensable. Izquierda y derecha, colaborando fraternalmente y avanzando juntas hacia una visión esperanzadora, que nos invite a dejar atrás nuestras diferencias y unirnos como hermanos. Ni en nuestros mejores sueños, ¿verdad? Y la razón de que algo así nos parezca inconcebible es que hemos sido polarizados y radicalizados de forma intencional. Se trata, como mostraremos a continuación, de un proceso de ingeniería social cuidadosamente orquestado por una pequeña élite que desde las sombras nos mantiene perpetuamente divididos y sometidos. Todos tenemos una idea general de lo que la derecha y la izquierda representan. La primera aspira a conservar la tradición y es rehacia al cambio, mientras que la segunda se aventura con vehemencia hacia la transformación y los nuevos horizontes. Pero estas definiciones resultan simplistas, infladas y carentes de sustancia, pues reducirlas a algo meramente ideológico es precisamente lo que ha conducido a la fragmentación de nuestras sociedades. Derecha e izquierda simbolizan dos principios presentes en todos los niveles de la realidad. Y si queremos redescubrir su verdadero significado, debemos remontarnos a la historia de los pueblos antiguos. Cuando revisamos sus cosmologías, encontramos que multitud de culturas ancestrales coinciden en su forma de significar los principios de la derecha y la izquierda. La derecha simboliza la autoridad, la rectitud y la rigidez. Es un movimiento de arriba hacia abajo necesario para mantener el orden y el rigor. Representa lo concéntrico, lo que tiende a centralizar en una sola identidad aquello que está disperso, sin permitir desviaciones y exigiendo total obediencia y unidad. Cuando queremos realizar una actividad manual que requiere de una gran precisión, usamos nuestra mano diestra, con la que tenemos un mayor control directo, pues ésta obedece nuestras órdenes y se somete a la autoridad de nuestro centro de identidad. La izquierda, por otro lado, simboliza la impulsividad y la irreverencia. Es un movimiento de abajo hacia arriba en contraposición al orden y rigor de la derecha. La izquierda es creativa y díscola. No le gusta someterse a nada que limite su creatividad. No le gustan los sistemas y los métodos rígidos, sino que se aventura a explorar más allá de los límites permitidos, siempre en busca de lo insólito. Si la derecha representa lo concéntrico, la izquierda es lo excéntrico, lo que tiende a alejarse del centro y dirigirse hacia los márgenes, hacia lo salvaje y extraño. No busca la unidad de la identidad sino la multiplicidad. Es desobediente y desordenada. Como vemos, se trata de dos fuerzas completamente opuestas. Y para el hombre moderno, que ha perdido la capacidad de conciliar los opuestos, esto significa que, evidentemente, derecha e izquierda están en un conflicto perpetuo que simplemente hay que aceptar con resignación. Pero el hombre arcaico no veía un conflicto irresoluble entre lo céntrico y lo excéntrico. Para muchos pueblos antiguos, derecha e izquierda existen para cooperar entre ellas. Nuestros ancestros intuían de manera natural que se requiere tanto la fuerza del orden y la conservación como la del cambio y la revolución, y que sólo la integración armónica de ambas garantiza la subsistencia de una identidad a lo largo de los siglos. En la antigua Roma, los emperadores eran representados ejerciendo un poder con las dos manos, como podemos ver en esta imagen de Augusto. Con su mano derecha, apunta, ejerce una autoridad directa. Nos indica de forma inmediata qué hacer y a qué atender. La derecha es la presencia misma del emperador, el cual generalmente se ubicaba en Roma, el centro del imperio. Todavía hoy vemos algo similar, donde los gobernantes de una nación se encuentran ubicados en las ciudades capitales o centrales. ¿Qué vemos en la mano izquierda? El poder legal, que es la influencia extendida del emperador, pero de forma indirecta, está intermediada por la letra. A través de leyes, mandatos, edictos, etc., el emperador podía hacerse presente mucho más allá del centro del imperio, llevando su poder hacia la periferia. Para gobernar se requiere de autóritas y de potestas, de la autoridad directa de la derecha y el poder intermediado de la izquierda. Cuando este equilibrio se pierde, el gobierno tiende hacia dos extremos opuestos. Por ejemplo, un exceso de mano derecha o autoridad directa se hace evidente en los líderes carismáticos. Estos influencian de manera inmediata sobre grandes poblaciones, su mera presencia irradia poderío y logran tener un gran impacto político en muy poco tiempo. Pero al descuidar el uso de la mano izquierda, que extiende el poder a través de leyes, instituciones, ministerios, etc., en cuanto este líder fallece o es derrocado, su movimiento queda rápidamente en el olvido. El uso exclusivo de la mano derecha hace que los gobiernos se levanten repentinamente, haciendo mucho ruido, pero tras su caída no dejan huella. Un ejemplo contemporáneo de este tipo es Donald Trump. Su presencia y discurso mueve poderosamente a una buena parte de la población norteamericana, pero esta influencia no va mucho más allá de sí mismo. Por otro lado, un ejemplo del exceso de mano izquierda es un gobierno saturado de leyes, ministerios, organismos, proyectos, impuestos, etc. Es el tipo de nación que ha extendido sus tentáculos hacia múltiples áreas de la vida de sus individuos, pero que sufre por falta de cohesión. La identidad nacional se encuentra severamente desdibujada. El gobierno es muy grande, pero carece de un centro de identidad. En muchos episodios de la historia, esta mano izquierda excesiva ha sido el preludio de la caída de grandes imperios, que, invadidos por los pueblos vecinos, acaban fragmentados hasta su total disipación. Europa atraviesa por esto mismo en la actualidad, una total desintegración por exceso de fuerza izquierda y desprecio por la fuerza derecha. Esta misma dinámica simbólica de fuerzas izquierdas y derechas también la encontramos en la iconografía cristiana. San Pedro recibe las llaves, el poder directo. Él representa la roca céntrica. Puede abrir y cerrar puertas con autoridad, decidiendo quién pasa y quién queda excluido. Es lo que llamamos la traditio clavis, símbolo de la derecha. San Pablo recibe el libro, la influencia indirecta. Él representa lo excéntrico. Extiende la voluntad de Cristo más allá de Palestina a través de la letra y la palabra. Sus cartas funcionaban como edictos del reinado de Cristo para cristianos de todo el mundo conocido, de manera que vivieran de forma virtuosa. Es la llamada traditio legis. Autoridad directa y poder indirecto. Dios gobierna con las dos manos. La derecha y la izquierda se necesitan mutuamente. Ambas deben incorporar elementos de la otra para mantenerse ecuánimes. La derecha tiende a degenerar en orgullo y elitismo, por lo cual necesita de la denuncia y protesta de la izquierda para permanecer equilibrada. Asimismo, la izquierda tiende a degenerar en laxitud y sin sentido, por lo cual necesita de la tradición y orden de la derecha para permanecer equilibrada. En el Jardín del Edén, Adán nombra a los animales. Tiene el rol de la derecha, la autoridad de hacer descender las identidades de los seres bajo su dominio y así construir un mundo bueno. Mientras que Eva habla con los animales, el poder de la izquierda. Confronta a Adán con la retroalimentación que viene de abajo y que le permite ver qué tan bien o mal está cumpliendo con su labor. Un Adán sin Eva impone su razón con brutalidad y tiranía sobre el mundo, sin reconocer nunca ninguna otra perspectiva. Una Eva sin Adán incorpora caóticamente todas las perspectivas, sin contar nunca con una visión superior clara. Toda jerarquía debe incorporar lo concéntrico y excéntrico armónicamente, pues ambas son corrientes cósmicas que favorecen la unidad y el movimiento de esa unidad hacia un telos. Cuando todo es derecha, caemos en la extrema rigidez que lleva a la cristalización y el estancamiento. Nada se mueve. La unidad se vuelve forzada y dictatorial. Cuando todo es izquierda, caemos en la extrema fluidez que lleva a la disolución. La unidad se pierde por completo, pues el exceso de multiplicidad conduce a la desintegración. Pensemos en un caso cotidiano. Imaginemos que alguien recibe un diagnóstico de hipertensión arterial por exceso de grasa corporal. La solución a este conflicto precisa tanto de la derecha como de la izquierda, simbólicamente hablando. Hay un movimiento concéntrico y otro excéntrico que deben operar simultáneamente. Esa persona deberá eliminar patrones con los que se había identificado pero que, lamentablemente, atentan contra su vida. Hábitos alimenticios excesivos, manejo emocional inadecuado, aislamiento, etc. A la vez que deberá someterse a un proceso de transformación o revolución que le permita sanar, lo cual exige que incorpore nuevos elementos en su identidad. Alimentos sanos, actividad física, vida en comunidad, etc. En resumen, con la derecha la persona debe excluir elementos de su identidad que le son nocivos, y con la izquierda debe incluir nuevos elementos que resulten en su regeneración. La tensión entre estas fuerzas opuestas genera el movimiento necesario para avanzar hacia un propósito significativo. Individuos y sociedades necesitamos gobernar con fluidez pero también con rigor, con misericordia pero también con severidad, con inclusión pero también con exclusión. Habrá cosas que no estamos tolerando y que deberían ser toleradas, y cosas que estamos tolerando pero que no deberíamos tolerar. Cuando caemos en la radicalización y buscamos que una de estas fuerzas domine a la otra de forma absoluta, ambas se corrompen y se crean las condiciones para una tiranía perpetua. No debemos ignorar que la tiranía no se limita a la derecha o a la izquierda. Tanto la fuerza del orden como la del cambio pueden imponerse con brutalidad y degenerar en un régimen totalitario. En el totalitarismo la fuerza hegemónica buscará silenciar, someter y erradicar a la oposición. Pero tarde o temprano habrá una reacción pendular, un intercambio de poder en el que los nuevos líderes querrán hacer lo propio con quienes lo subyugaron primero, en un ciclo continuo de acción-reacción totalitaria. ¿Te suena, verdad? Es exactamente lo que estamos viviendo en la actualidad. Ambas fuerzas, derecha e izquierda, han quedado corrompidas. La izquierda ya no quiere el contrapeso de lo céntrico y la derecha ya no quiere el contrapeso de lo excéntrico. Les basta con señalar sus excesos mutuamente. «Mira qué monstruos son esos fascistas y homófobos», dicen unos. «Mira qué monstruos son esos progres y degenerados», dicen los otros. Los excesos existen, de eso no hay duda, y está bien señalarlos, especialmente cuando alcanzan niveles de horror y decadencia abominables. Señalar no es un problema como tal. El problema es convertir a la acusación en un fin en sí mismo y no en un medio para instaurar el bien común. Cuando esto sucede, y es lo que vemos hoy en día por doquier, ambos lados se vuelven presa de principios oscuros y desconocidos. Y las naciones, incapaces de incorporar la derecha y la izquierda bajo un mismo gobierno, caen en la manipulación oscura por parte de los poderosos. Es lo que llamamos la izquierda y la derecha subvertidas. La derecha subvertida es aparentemente productiva y conservadora, pero no como un medio para preservar la esencia del pueblo, el bien supremo, sino que su principal propósito es destruir a su enemigo y recuperar la centralidad política, al punto que venden su alma a cualquier cosa que parezca darles esta victoria total. Por ejemplo, si quienes sirven a la derecha subvertida odian al feminismo, para ellos la destrucción de este movimiento ideológico se convierte en un fin en sí mismo, olvidando que la derecha existe para conservar la virtud y el bien trascendental, y que la destrucción del feminismo, por sí misma, no garantiza que estos principios cobren protagonismo. Se vuelven fanáticos de toda figura pública antifeminista, sin importarle su categoría filosófica o su calidad humana. Le rinden pleitesía a cualquier mequetrefe que derrame la sangre de sus enemigos mortales, lo que a menudo logran a través de un racionalismo árido y rígido que pretende reducir la realidad a lo puramente proposicional. Sin saberlo, sirven a un principio desconocido. La izquierda subvertida es aparentemente recreativa y revolucionaria, pero no como un medio para renovar y recrear la identidad propia del pueblo, sino sirviendo también a un principio desconocido. La gente que se somete a este tipo de izquierda se reinventa constantemente. Cambios de género, por ejemplo. Dicen que quieren incluirlo absolutamente todo, pero en realidad solo quieren incluir a quienes piensan como ellos, sus aliades. Su foco está en denigrar el centro y hacer que lo marginal, lo extraño y ambiguo, lo híbrido, abominable y blasfemo, se vuelva hegemónico. Todo vale para destruir a esa sociedad occidental podrida y opresora. Reescribir al pasado, derribar estatuas, minar la tradición, imponer la censura. Es una izquierda que ya no usa lo extraño de forma regenerativa para romper la rigidez del centro y ya no sirve a un principio superior ni refresca la manifestación del bien común. Solo quieren ver arder a sus enemigos. Cuando la derecha y la izquierda ya no sirven a nada superior, acaban al servicio de lo indefinido. Adoran sin saberlo a los dioses extraños del odio, la guerra y la muerte. Pues no debemos olvidar que aquello que para ti ocupa la posición de mayor valor se convierte en el dios al que adoras. La feroz batalla moderna entre izquierda y derecha es falsa, pues ninguna identidad se puede mantener en pie con lo puramente céntrico o lo puramente periférico. No hay victoria posible para ninguno de estos dos lados. La victoria es de las élites que instigaron esta división para así imponer su voluntad de poder, lo cual pueden hacer fácilmente a través de los líderes mesiánicos de derecha o de izquierda, individuos que, con la promesa de un cambio, llenan de esperanza los corazones de los afligidos. Quienes se creen dueños del mundo impulsan la radicalización, pues les resulta de gran utilidad para seguir implementando sus agendas tecnócratas, transhumanistas, de sistemas de control y virtualidad deshumanizante. Y cuando esta radicalización se vuelve insostenible, el mundo anhela un espíritu de renovación que ellos también saben aprovechar. Como si estuviéramos dentro de un coliseo, ellos impulsan el inicio y el final de las batallas, los tiempos de polarización y los tiempos de pacificación. Allá donde la gente está hastiada de la izquierda, las élites se benefician del mesías de derecha. Allá donde la gente está harta de los excesos de la derecha, aparece el salvador de izquierdas que también vampirizan. Los líderes mesiánicos son, en la modernidad, siempre una manifestación extrema del opuesto hegemónico, cuidadosamente diseñada para insuflar esperanza y ganarse así el beneplácito de la masa, cuando en realidad estarán al servicio de las élites en la sombra. Con esto no queremos decir que todo político, sin excepción, será siempre un acólito de los poderes tenebrosos. En ocasiones el político representará sin saberlo a esa izquierda o derecha subvertidas, pues aunque su deseo de acabar con los radicales es genuino, lo hará también con una radicalización del lado opuesto, sin saber integrar apropiadamente los principios de la derecha y la izquierda en su vida personal y en sus propuestas políticas. Los líderes que verdaderamente necesitamos deben servir al único principio capaz de conciliar los opuestos armónicamente. Y ese principio es el Logos. El Logos es el principio fundamental que tanto la derecha como la izquierda usan para manifestarse en el mundo. El Logos es ese bien supremo del que hablaba Platón, que en la vida política tiene su máxima expresión a través del bien común. El bien común, ese que hoy nos resulta inadmisible, pues eso supondría desear el bien de nuestro odiado enemigo, es la única salida a la encrucijada política moderna. El ser humano, habiendo desterrado al Logos, ha creado una política sin Logos, y sin principio trascendente ya no podemos discernir entre el bien y el mal. No podemos estimular la virtud, la belleza y la verdad. Y no podemos encontrar unidad en nuestra humanidad. Los opuestos ya no están al servicio de nada, sólo de sí mismos. No sabemos qué conservar y hacia qué progresar. La falta de unidad trascendente provoca esto. El bien común debe ser encarnado en primer lugar por el individuo, y desde ahí llevado al ámbito de la familia, la comunidad y el Estado. Habiendo podido conciliar los opuestos en todas las jerarquías de nuestra vida cotidiana, entendiendo la importancia de la flexibilidad cuando hay extrema rigidez, y la importancia de la rigidez cuando hay extrema flexibilidad, el Logos, de forma natural, volverá a ocupar su lugar como principio regente de la vida política. Hoy, en ausencia del Logos como principio unificador de la polis, algo más ha reclamado ese lugar desde las sombras. Un principio desconocido de naturaleza opuesta, disgregadora y acusadora. Pero vivimos en democracia, dicen los demagogos. Sí, pero nuestra democracia no es para nosotros una mera forma de gobierno, sino que la hemos convertido en un fundamento de gobierno, una completa aberración. La democracia como fundamento es la idea de que la mayoría determina qué es verdad, mientras que la democracia como forma de gobierno es simplemente la participación del pueblo en la manera como un país es gobernado. La diferencia entre una y otra es abismal. En esta política sin Logos, evidentemente, ha triunfado la democracia como fundamento. La mayoría decide qué es bueno y qué es malo, qué es verdad y qué es mentira. Lo cual suena muy romántico, pero el gran peligro de este modelo es que rápidamente degenera en una oclocracia. Hay unos pocos psicópatas degenerados que gobiernan al resto bajo la apariencia de un pueblo que se gobierna a sí mismo. Sí, las masas votan, pero sus mentes están secuestradas y sus voluntades anuladas. La maquinaria propagandística del Kraken trabaja a tiempo completo para que el ciudadano medio, no sabiendo distinguir ya qué es bueno y qué es malo, qué es verdad y qué es mentira, o qué es izquierda y qué es derecha, elija ser gobernado por mamarrachos al servicio del poder oculto. Y una vez en el poder, estas sanguijuelas saben muy bien que los estados democráticos modernos carecen de los límites internos apropiados, los cuales deberían ser establecidos por cuerpos sociales básicos que se agrupan unos dentro de otros de manera fractal. En teoría, cuerpos sociales tales como los sindicatos deberían tener esta función en el mundo moderno, pero en la práctica estos cuerpos intermedios son, en la mayoría de las ocasiones, extensiones de la corrupción del gobierno. La democracia como fundamento permite fácilmente que unos pocos gobiernen aparentando que gobiernas tú con tu voto. El pueblo cree que tiene el poder, pero en realidad el poder le pertenece a las personas capaces de mover los hilos, haciendo uso de la tecnología, el entretenimiento y la farándula, el marketing, las redes sociales, los medios de masas, etc. ¿No se te hace extraño que, cuando viene la época electoral, tienes que votar por personas de las cuales conoces muy poco? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿En qué consiste su actividad familiar? ¿Están sus vidas en orden? ¿Cómo tratan a sus padres, a su pareja, a sus hijos? Basta con hacer una investigación concienzuda de la vida de estos políticos para darnos cuenta que, en muchos casos, forman parte de linajes y anillos de poder con largos historiales de corrupción, chantaje, acuerdos bajo la mesa, lavado de dinero, robo de contratos… Al mismo tiempo que descaradamente prometen ser el cambio que el país tanto necesita. De nuevo, esta manipulación de la democracia es fácilmente ejecutable por la ausencia de grupos sociales intermedios, dejando un vacío entre el gobierno y el pueblo que nos mantiene en la ignorancia. Como dice el gran Miguel Ayuso, el sistema está construido para que votemos sobre lo que realmente no sabemos y para que nos quedemos callados acerca de lo que sí sabemos. Somos una masa a la deriva, ignorante de los círculos de poder que luego quieren imponernos sus agendas unilateralmente. La oclocracia, por lo tanto, va de la mano con la criptocracia. Quienes realmente gobiernan al pueblo se mantienen en la sombra. Los líderes que vemos y conocemos son meros actores. Y el pueblo, al que políticamente sólo le preocupa someter a sus enemigos ideológicos, participa sin saberlo de este contagio social y observa impasible cómo su vida se oscurece un poquito más cada día. Sin embargo, a pesar de todo, hay esperanza. Dios, fiel a su promesa, no nos abandona. Es gracias al Logos que cada vez somos más quienes sabemos reconocer que la continuidad arquetípica entre la derecha y la izquierda es fundamental. Y habiendo roto el hechizo colectivo, podemos ver que necesitamos tanto de un elemento productivo y conservador como de un elemento recreativo e inclusivo. Nuestro llamado es a encarnar ese equilibrio entre las fuerzas concéntricas y excéntricas en nuestra vida cotidiana, en nuestro ser, nuestra familia y nuestras comunidades. Como dice el gran Peter Kreeft, la única vía segura hacia la victoria en esta guerra cultural es poner en primer lugar nuestra propia santidad. Entendiendo la santidad no como una espiritualidad desencarnada que se olvida del mundo, sino como seres auténticamente humanos, personas que dan su vida por el prójimo, así como Cristo dio su vida por nosotros. Cristo es el centro del universo, y aún así vivió por y para los marginados, y se sacrificó en la periferia, en las afueras de Jerusalén. Cristo es el Logos que unifica todas las cosas, y aún así se fragmentó a sí mismo, extendiendo su vida en todas las direcciones. Cristo es lo más alto, y aún así bajó hasta el infierno mismo para regenerar el mundo. En Cristo lo céntrico y lo excéntrico, lo central y lo periférico, lo alto y lo bajo, la derecha y la izquierda, encuentran su más sublime reconciliación. Gracias por ver el video.